Pidamos al Señor que bendiga a estos caminantes en esta ruta colonizadora y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Gracias, señor. Le entregamos la bandera a Aranzazu para que la puedan llevar a su sitio. Con mucho honor, señor alcalde, y allá estará en el podio cuando lleguemos. Muchas gracias. Ojalá nos acompañen, si Dios quiere. El camino de Aranzazu a Aneira también fue un recorrido muy importante, en medio de cafetales, plataneras y cultivos de caña de azúcar, cruzando por La Ondita, Muelas, Cartal, Boquerón, Felicia y Canta Delicia. Llegamos a la vía principal de la entrada a Aneira con un alcalde y director de cultura muy comprometidos con la cabalgata. Hicimos el recorrido por la vereda y la zona urbana del municipio de Aneira, Caldas. ¡Gracias! 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 Toda la población estuvo atenta a la llegada de los caballos con toda la logística que caracteriza este camino de colonizadores. Nuevamente, una extraordinaria noche cultural nos ofrecieron los organizadores de la Tierra del Caucho. ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes, Meira! ¡No pensé que estaban muertos! ¡Carajo! ¡Buenas tardes, negros! ¡Mira lo que es! Pero me interrumpió, pues, alcalde, otros alcaldes que me han oído atrás, se vento. Aquí, por todas partes, he pasado por las casitas más humildes de este municipio. Y a ustedes, amigos, que llegan a visitar nuestro municipio, crean que aquí, como dicen ustedes, al estilo de Neira, los estamos recibiendo. Como cuando vino un amigo del país de Francia, y le decía yo que allá nos recibían ellos al estilo europeo, y nosotros aquí éramos originales, y recibíamos al estilo neirano, al estilo paisa. Que esta gente viene desde el ancestro campesino, nosotros... Sexto día del camino de los colonizadores, desde el Retiro hasta Panaca, en el Quindío, cruzando por todas estas poblaciones del norte de Caldas. Al fondo podemos apreciar a Neira, donde ustedes en las imágenes se dieron cuenta del gran recibimiento que nos hicieron acá, en esta población. Esto es el que nos hicieron acá, en este momento. Bueno, el recorrido que hemos llevado a cabo hoy, cuando salimos de Neira, faltando un cuarto para las 8 de la mañana, tomamos el camino de la Gregorita, bajamos al sitio denominado Quiebra del Zarzal, donde ya tomamos una carretera destapada, continuamos por la vereda El Crucero, posteriormente llegamos a Jonditos, donde es el límite de Neira con Manizales, y bajamos aquí por La Garrucha y en este momento nos encontramos en el sitio Alto de Lisboa, también perteneciente al municipio de Manizales. Creo que estamos aproximadamente en la mitad del recorrido de lo que es Neira, Chinchiná. Ahora el recorrido continúa, y aquí al Alto de Lisboa toman un camino carreteable por el sitio Rumichaca, caen al río Huacaica, del río Huacaica suben a la cabaña, se trasladan posteriormente a La Manuela, de La Manuela suben a Palestina y terminan en Chinchiná. Como les digo, estamos más o menos aproximadamente en la mitad del recorrido. Realmente ha rendido mucho el camino, porque no solo salimos temprano, sino que hemos traído un ritmo, no rápido, pero sí muy continuo, y por una carretera y un camino que nos ha sido muy favorable en el día de hoy. Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias.